¡Ey! Y como digo, nos queda este Que creo, creo Que es el último nivel de Spyro 2 Rift of Rage, Metropolis No sé si habrá un nivel especial Si hay un nivel especial Quizá lo veamos en otro vídeo No estoy seguro Hombre, eso no parecían enemigos No sé yo Vale, estamos viendo cosas por aquí Vale, a ver, vamos a ver 400 joyas y 4 orbes Vale, y este nivel en principio iba antes que granja robótica ¿Por qué? Bueno, no sé Vamos a ver, ¿qué nos cuenta? Vale, tengo que buscar a la droida inventora Que está trabajando en algo importante Que no sé qué es Vale, la insurrección de las granjas Es esto, ¿no? Uno va con láser El cerdo con cohete Vale, vamos a pillar antes las joyas Y por aquí no hay nada más Desde aquí parece que podemos volar allí Pero no sé si hay que volar ahora Si podré volar después Ni idea De momento no vamos a hacer nada Vemos allí que está activada la super embestida Está activada la super embestida Hola, le he dado un golpe Ah, espérate, quizá un cabezazo Vale, quizá un cabezazo, sí Vale, pensaba que el ascensor tenía que subir y no bajar Si hubiese sabido que tenía que bajar Pues si directamente le habría dado un cabezazo Bien, pillamos todo esto por aquí Las joyas aquí de 10 en 10, eh Y aquí tenemos a un cerdo de estos Hostia, es que el cerdo, el cerdo se inmola, tío El cerdo se inmola Ojo, aquí tenemos otra Uf, casi me la he liado acá Vale, eh Tengo que esperar a que me ataque Tengo que esperar a que me ataque porque Ya habéis visto que le he dado con el escudo Y no ha servido de nada Bien, pillamos todo esto de aquí Y aquí tenemos otros cerdos que se van a inmolar, ¿no? Sí, sí, los cerdos se inmolan Vale Vale, esta vaca que... No son muy complicados los enemigos de este nivel, eh Para ser el último o uno de los últimos De momento es sencillo Vale, hemos visto como enemigos a las vacas Los cerdos estos que se inmolan Bueno, de momento no hay mucha complicación Vemos aquí que nos hace falta la... La habilidad de trepar Hay que subir esas escaleras Aquí tenemos un huevo con patas Que es vida para Sparks, seguro Un huevo con patas que... Que no será un huevo con patas Simplemente será un... O sea, un pollo o algo Que no ha terminado de salir del cascarón Tenemos aquí un cofre Aquí otro huevo Y ese cofre... A ver, ¿por qué no ha saltado bien, Spiro? Crack A ver Spiro, crack A ver, no he querido planear ahora Porque antes planeando no he llegado A ver Vale Aquí tenemos a este hombre Que nos va a ofrecer un orbe Un huevo y salvaje Ha entrado en la armería Y creíamos que congelar el camino Mantendría alejados A los animales El huey es muy duro Te aconsejo que uses bombas contra él Aunque seguro que necesitas unas cuantas Vale Usa las bombas contra el huey Evita las que están a punto de explotar Vale Y tenemos que... Pelear en el hielo Vale Vale, 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 vale Le tengo que disparar las bombas Vale, vale, vale Vale, pero hay que disparárselas de frente Como es evidente, ¿no? Hostia, pero es complicado, ¿eh? Vale Me ha dado a mí también esa bomba No me preguntéis cómo Es que mira Disparo y se va para allá, tío Se va lejos Se va... No se va de frente Vale Nos queda una, ¿eh? Vale, ahí está Listo Genial, dragón Ahora podemos defender nuestra ciudad Como a este vidio Toma este bonito regalo Vale, nos va a dar un golpe Nos queda con otros tres Vale, es el primero Nos queda con otros tres Uno será por terminar el nivel Los otros dos, pues ahora mismo No sé por qué serán Vamos a ir hasta allí No sé si habrá algo No sé, de hecho Es que en el hielo no se puede saltar Cuando estás en el hielo No, aquí no se puede hacer nada Vamos a volver Puedo saltar aquí, ¿no? Sí Vale, vamos a volver Y desde aquí En principio no hay nada que hacer, ¿no? A esto no hay que... A esto no se le puede dar con esto Quizá hay que... No sé, habrá que hacer otra cosa Nos hará falta un cohete Algunos hace falta, está claro A ver, aquí tenemos otro ascensor de estos Que están... Un poco reventados Vamos a bajar Vale Y por aquí habrá más enemigos Sí, ahí hay más cerdos Con ganas de inmolar Bien Me gusta que haya cerdos Que quieren inmolarse A ver ¿Aquí qué vienen? Ahí vienen y ahí se matan Son un poco inútiles, la verdad Pillamos todas las joyas Y volvemos a bajar Ahora veremos... Ah, mira No, esto es para subir Vale, esto es para subir Vienen los cerdos Hola, cerdos ¿Podéis venir a por mí? Venga Adiós Vamos a activar esta botella Que se rompa Vale Y los ascensores Supongo que se podrá utilizar Ahora también para... Se podrá utilizar para bajar Si quiero bajar otra vez ¿No? Supongo que sí Pues tenemos que avanzar Sí Tenemos que avanzar Aquí tenemos a la vaca con el láser Aquí tenemos a la otra vaca que dispara Venga, no te voy a dejar ni de disparar Más cerdos Ahí te puedes ir Venga Vale, no hay que... No hay ningún tipo de prisa con estas vacas, eh Bastante sencillo de momento Y esto nos va a llevar a... Aquí arriba ¡Hostias! ¡Hostias! Pero esto es... ¿Esto qué es? Hay vuelo y super... Y super llamarada ¡Hostias! Me mola eso, eh Me mola mucho eso Pero antes vamos a ir aquí Antes vamos a ir aquí Que no sé por qué El ascensor me ha llevado hasta arriba del todo, ¿no? Pero no quería subir tanto Vale, creo que tenía que... Vale, creo que tendría que haber hecho eso primero Porque tiene toda la pinta que por aquí quizás es la continuación del nivel Y nos lleva al final Es probable Es bastante probable Aquí tenemos otra vez un cofre de estos Vale, el... La super llamarada y eso es para... La super llamarada es para reventar esos cofres, seguro Y para reventar los globos esos que hay por ahí, ¿no? Y ahí arriba, pues de momento no parece que pueda subir Así que nos vamos a ir para allá Y desde aquí Vale, el ascensor ha bajado directamente al tirarme yo Vale, vale, vale Bien Puede ser aquí arriba ya oigo A ver Hay una barrera Hay una barrera que no me la esperaba Ah, Spyro Me enteré de que venías Gracias por tus esfuerzos por impedir el intento de golpe Toma este objeto Creo que a los seres vivos os gusta Vale, nos va a dar ahí un... Un orbe Y vale Ah, mira, pues este sí es el final Pues este es el final Pero antes del final tenemos esto Vale, derriba los platillos ovejunos Hay tres platillos Vale, pues venga, vamos a reventarlos A ver Mira, ahí está ¡Hostias! Bueno, 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 bueno Que... Que atacan, eh Atacan las ovejas Vale, hemos reventado a uno Vale, hemos reventado a otro Vamos a pararnos aquí Y aprovecho para pillar esta joya Vale, y el otro está Vale, el otro acaba de pasar por aquí Vale, ya está Un gran trabajo Has conseguido derribar del cielo a las ovejas Toma este orbe Por tu pericia Vale, nos va a dar un orbe Vamos aquí ya Es el tercer orbe, creo ya Que conseguimos Nos queda uno No sabía Las primeras ovejas Han mandado una señal de auxilio Se aproxima otra oleada Vale Nos quedaba... Nos quedaba un orbe Y es este ahora Otra vez con ovejas Esta vez hay que reventar a cinco En vez de a tres Vamos a ir a por ellas A ver, ¿dónde andáis? Ahora no nos pondremos a coger Las botellas y tal, ¿vale? Pero... Vamos a ir reventando ovejas Vale, vamos a reventar una Vale, le damos otro No me preguntéis ¿Cómo no le he dado esa? Madre mía Es que es complicado, ¿eh? Es complicado de apuntar Vale, llevamos tres Vamos a darle a esto Ya que estamos Y pillamos aquí joyas Y aprovecho para mirar ¿Dónde hay más? Mira, aquí hay otra Vale Ah, no le he dado, tío Vale, no le he dado Y creo que vamos a ir A recoger otra vez esto El poder Hostia, pues esto De los poderes combinados Es el primero de Avalar Y seguramente el último, ¿no? A no ser que no lo encontremos En el nivel contra Ripto En principio será la última vez Que tengamos un poder combinado Y quizá en Spiro 3 Pues sí que hay alguno más Vale, ahí están Cinco de cinco Vale, pues ahí lo tenemos Bien, bien Otro orbe más Es el último orbe Y ya con esto prácticamente Tenemos terminado el nivel ¿Qué nos queda ahora? Pues nos queda Reventar Coger las botellas y tal Reventar el cofre este Por ejemplo Nos queda reventar esta botella Y nos queda El cofre ese Que vimos Hostia, que no puedo ir Por allá volando Ah, pues me parece perfecto No, no Me parece perfecto Que no puedo ir allí volando A ver, vamos a ir mirando Todo lo que Hay que reventar Vale, y queda otro cofre Que ya hemos visto antes Y que hay que reventar Con la super llamada Seguro Y es un cofre El que hay que bajar Por No sé por dónde No, la verdad es que no sé No sé por dónde Vale, antes de irnos Hay más joyas aquí Más joyas aquí Hay más cosas Vale, vamos a aprovechar Vamos a disparar aquí Vale, ahora cogeré eso Vamos a coger lo de aquí arriba Ah, mira Hay más por ahí todavía Hay cosas aún para coger Mira, ahí arriba se puede subir Hay otro cofre Vale, vale, vale Todavía Todavía quedan cosas Sparks, pilla mi vida Por si acaso nos hace falta Y vamos a coger Otra vez el vuelo Vamos a volar alto Hasta aquí Donde tenemos que usar el cabezazo Vale, pillamos todo lo que ha quedado por aquí Nos vamos aquí enfrente No tienen que quedar ya muchas Vale, ya Yo diría que ahora sí Ya está todo, ¿no? Al menos por este lado Parece que ya está todo Nos quedaría ahora Ir al cofre ese Que hemos visto antes Hay una barrera aquí Yo no entiendo esta barrera que hay aquí No sé No entiendo la barrera que hay aquí Vamos a pillar estas joyas Y yo diría que solo nos queda el cofre ese Que el cofre ese A ver cómo llegamos A ver cómo llegamos A ver, vamos a hacer Un repaso Creo que hay que joder esto Y creo que hay que bajar por aquí No sé si hay que bajar por aquí Yo creo que sí, ¿no? Creo que era por aquí Ahora hay que bajar por aquí Si no me equivoco Uf No he recortado eso, ¿eh? Bueno, hay que bajar O hay que subir por aquí Lo que sea Y ya por aquí debería estar el cofre Vale, efectivamente Aquí está Vale Pues con esto En principio Y sin haberme la bajó ya ni nada Ahí está Completamos El nivel al 100% Estamos A un paso de terminar Con Spiro 2 Riptos Rage ¿Vale? Bien, no ha sido un nivel muy largo este Para terminar Ha estado bien Hemos tenido por primera vez Un poder doble Que ya hemos visto Vuelo y superllamanada Y... Ha molado bastante Ha molado bastante este nivel Así, sencillito Ha tenido ahí lo de las ovejas, tío Reventando las ovejas Llevan los platillos volantes Y... Sin más, tío Con esto acabamos Con este nivel de Metropolis Y nos quedamos a un paso De terminar con Spiro Nos quedamos a un paso De terminar con este juego Vamos a volver a casa Nos vamos a las llanuras invernales Y ahora sí Solo nos queda ir A por Riptos Eh... Buena esa, crack Acabamos con 5.900 joyas Eh... Quizá conseguimos alguna más por ahí No lo sé Quizá en el nivel de Riptos No sé cómo va a ser el nivel de Riptos Si es un nivel de jefe No hay joyas Evidentemente Y solo hay que matar a Riptos Veremos Veremos No sé 5.900 joyas tenemos, eh 5.900 joyas tenemos Y hemos acabado ya con todo Profesor, ¿me hablas? No, no me habla el profesor Vamos a hablar con el hora A ver si nos cuenta algo Y esto en principio está listo ya Tío, tenemos ya todos los orbes Joder Tenemos ya todos los orbes A no ser que me haya dejado algún nivel Pero vamos No me he dejado ningún nivel, ¿no? No sé No sé Ahora me ha entrado a duda Vamos a hacer un repaso así general Pero vamos No me he dejado ningún nivel Empezaba allí delante Hice este nivel El primero Vivimos aquí Hicimos el nivel de aquí Es que ni voy a entrar Hicimos el nivel que hay ahí abajo Que es el de la ruta del cañón Y después al entrar aquí al castillo Tenemos ese nivel de ahí Que es la granja robótica Y tenemos el nivel de Metropolis Que hemos hecho No hay nada más Es que no hay más mundo, ¿vale? No hay más mundo ya de Ya no las invernales Vamos Espero que no me esté dejando nada, ¿eh? A ver Llevo 96% del juego No me he dejado nada Ni de coña, vaya Es que ni de coña Llevo un 96% No he podido dejar nada Y nos vamos ya por Ricto Vamos a hablar con el hora Pues vamos a por él Vamos a por Ricto Aquí vemos cuadros Hostia, mira Vemos cuadros aquí con Con los que Con los que hemos estado, tío Aquí los caballitos de mar En las torres acuáticas Este nivel Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Pero sabemos cuál es El de la nieve Tenemos aquí este El de la colina fracturada Con los faunos ¿Qué cuál es? Vale, este es el de las tortugas, tío Guau Y no he podido ver más ¡Volvete aquí, animales inútiles! Hola, canijo Quizá pueda ayudar ¿Qué? ¿Otra vez tú? Sí Si quieres poner a prueba Ese cristal de energía Me ofrezco voluntario No me moveré Prometido Me gusta la idea Dragón Acabas de sellar tu destino Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Almacenar energía de poder Cazador te lanzará los orbes Según vayan estando listos Ahora mismo el profesor Está experimentando Con nuevas formas De energía de poder Así que pronto tendrás Habilidades que nadie Ha visto jamás Ojo ¿Vamos a recibir habilidades Al mismo tiempo Que nos enfrentamos a Ripto? Vale ¿Puedo golpear a Ripto? Sí, sí, sí Puedo golpear a Ripto Que sirva de algo Es otra cosa, eh ¡Eh! Ven para acá Trae Suelta el orbe Suelta el orbe Que suelte el orbe Suelta el... Vale, vale, vale Vale Vale, tengo que coger orbes Antes que Ripto Hostia, me ha dado ¡No! Claro que no Vale, al correr para atrás Como que me pierdo un poco En serio, tío ¿El coger los rojos Me sirve de algo? Sí, sí, sí Tengo la super llamarada Vale Vale Con la llamarada normal No le hago daño Pero con la otra sí Sí, sí Ataca, ataca, ataca He escuchado a uno por aquí Vale Tenemos Tengo super embestida ¿Dónde está Ripto, tío? No sé dónde está Ripto No sé dónde está Ripto Lo he perdido Venga ya, tío Vale Le he dado una Le he dado una por lo menos Vale Tiene orbesel, eh Tiene orbesel Oye, es bastante interesante esto, eh Dios Me ha dado dos Vale, vale, vale La oveja me gusta La oveja me gusta Que es vida para atrás Vale, tío Es que No veo dónde caen los orbes No veo dónde caen los orbes, tío Vale Vale, no es fácil, eh ¡Hostias! Pero que había disparado, tío No me jodas, tío Vale, vale, vale Le he metido dos, eh Le he metido dos Me ha dado, me ha dado lo inútil, tío Por aquí he visto algo Esta oveja, esta oveja Que la necesito Que no tenga asparas Vale, otra oveja aquí Otra oveja aquí Vale, tiene otra vez un orbe, él Es que es lo que digo No veo dónde caen los orbes, tío Es que, tío Al correr para atrás Como que pierdo La orientación No sé No giro bien Al correr para atrás No giro bien, tío Vale Vamos a recoger vida Sparks Hombre, por fin sale Sparks, tío Sparks, pillamos de cosas Venga Vamos a pillar esto Vale, le he metido con la super investidor Le he metido otra vez con la super investidor Y le he metido una tercera vez y última Con la super investidor ¿Acabamos de reventar a Ricto? No lo sé, no lo sé No estoy seguro No No hemos reventado a Ricto Vale, no hemos reventado a Ricto No sé por qué me lo esperaba Vale, lo que no me esperaba Es que me diga ese con esa mierda Vale, se la he quitado Se la he quitado Vale No sé si es la mejor idea Ponerme a apuntar Pero bueno Le he metido ahí dos o tres golpes Es que, tío Al correr para atrás Al correr para atrás, tío Es complicadísimo controlar Va a pillar Va a pillar Ha pillado dos orbes No, no, no Uf Menos mal Tío La cámara, tío Es que la cámara, tío La cámara es jodidísima, tío La cámara es que se Cuando se gira tanto La cámara es Es muy chungo ¿Veis lo que digo? Si es que la cámara, tío La cámara es que se gira, tío Y empieza Es una mierda Es una mierda la cámara, tío A ver, ¿puedo cambiar la cámara, tío? Porque es que me está jodiendo muchísimo Déjate la cámara pasiva, anda Déjate la cámara pasiva ¿Por qué? Madre mía, con la otra cámara Adiós Me da, tío El inútil No sé, que al final Es el mismo problema Si es que no puedo No puedo, tío No puedo, no puedo No puedo con esta cámara, tío No puedo con la cámara No puedo con la cámara Me parece una mierda Una absoluta mierda, me parece Pero me voy a poner la otra Porque En serio, la cámara me parece De lo peor De los niveles estos, ¿eh? Vale Hemos metido ahí un buen combo, tío Ojo ¿Y ahora qué? Todavía no ha acabado, ¿verdad? Venga ya, tío Adiós Que vamos ahora en el aire Hostia Cómo gola el final de este juego, ¿no? Vale, vale, vale Al chocar con eso Caigo Bueno, no me hace daño Pero caigo Vale, ahí creía que le había dado Vale, tío ¿Sabes? Es que te estaba disparando Yo creo que te estaba dando Clarísimamente Vale, vale, vale Lo estamos reventando, ¿eh? Lo estamos reventando Ven para acá Ven para acá ¿Dónde vas? Que se ha metido por ahí atrás ¿Esto qué es? ¿Se ha metido por ahí atrás Y yo no puedo ir por ahí atrás? ¿Cómo es esto? Adiós, ¿qué me ha dado? ¿Pero eso que me sigue o qué? No me jodas Para haberme dado Eso me tiene que seguir O algo Va a salir por aquí Va a salir por aquí Venga, no lo hemos dado, tío ¿En serio? Vale Lo hemos vuelto a dar Es el momento Sí Sí ¡Por fin! Rift o Cry Rift o ha muerto O sea, ha muerto, tío Es un juego de Play 1 Es un juego muy antiguo Pero Rift o ha muerto Es una realidad Que Rift o ha muerto Cuando murió Crash Y como murió Al Rift o muere Y salvamos el mundo de Adalar No lo agradecemos lo suficiente, Spyro Supongo que tienes que irte ya Sí, mejor Me echan de menos en el Reino de los Dragones Y aún tengo que coger vacaciones Me hacen falta más que nunca Antes de irte Me parece que Ricachón tiene algo que quiere darte Pues yo creo que no ¿Cazador? Spyro, Ricachón siente mucho haberte hecho pagar tanto en tu viaje por Avalar Quédate con las gemas como recompensa por la ayuda ¡Hala, gracias! Sparks, ¿puedes guardarlas? Introduciré las nuevas coordenadas y... ¡Listo! ¡Spyro! Ahora ya puedes ir a la Costa del Dragón ¡Eh! ¿Por qué no venís conmigo? Os vendrían bien unas vacaciones Me temo que no, Spyro Rift ya no está Pero causó mucho daño durante su estancia Llevará semanas limpiarlo Recuerda que puedes venir a vernos a Avalar desde la Costa del Dragón cuando quieras Bueno, vale Vamos, Sparks Tenemos que recuperar el tiempo perdido Pues nos vamos del mundo de Avalar Y vamos a la Costa del Dragón Yo lo he estado pensando Lo he pensado muchas veces durante la serie ¿Va a haber un nivel con la Costa del Dragón? Me gustaría que hubiese uno Hostia, parece que no lo va a haber Vale, creo que nos van a meter los créditos Voy a pasarlos Paso Y... Rift todo derrotado Vamos a tener un nivel con la Costa del Dragón, tío Me gustaría que hubiese un nivel con la Costa del Dragón Al estilo el Tesoro de Nasty, ¿no? Como tuvimos en... En el Paper Spirit, ¿no? En el Spirit de Dragón Hemos acabado con Rift, hemos acabado con el último jefe, tío Este juego no lo he recordado, ¿eh? Este juego he recordado algunas cosas Pero para nada, el juego completo Y efectivamente Efectivamente Estamos en la Costa del Dragón, ¿no? Aquí estamos en la Costa del Dragón Ojo Ojo que estamos aquí Vale, no puedo bucear Y tenemos aquí a este ¿Este quién es? Vale, por fin hemos llegado a la Costa del Dragón Si ganas 10 fichas, podrás visitar el teatro Si gano 10 fichas, podré visitar el teatro ¿Cómo? ¿Cómo el teatro? ¿Cómo 10 fichas? Bueno, 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 bueno A ver Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Yo creo que lo vamos a dejar aquí Vamos a tener un siguiente nivel Un episodio especial Con la Costa del Dragón Vale Creo que vamos a tener un episodio especial Para la Costa del Dragón ¿Veis el mapa? ¿Veis que es bastante grande? Hay bastantes cosas para hacer, yo creo Y creo que da para un nuevo vídeo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Hemos acabado con Rift Hemos acabado con Spiros, Riftos, Riftos, Riftos Pero vamos a tener un episodio especial Viendo la Costa del Dragón Dice aquí conseguir 10 fichas Parece interesante Nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!